El Fondo Nacional del Ahorro es un aliado en el camino de millones de colombianos que desean cumplir el sueño de tener vivienda propia, a través de diferentes alternativas de financiación. Una de ellas es el crédito hipotecario, con el que puedes realizar abonos extraordinarios a capital y pagar tus cuotas según tus ingresos. Para ello, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con un simulador de crédito, donde podrás ver las mejores tasas de interés en función del valor de la vivienda o tus ingresos mensuales. Si conoces el valor de la vivienda, deberás digitar tu fecha de nacimiento, el valor de la vivienda y el destino del crédito. Recuerda marcar si tienes o no subsidio. Posteriormente, escoge el plazo al que quieras extender el crédito y automáticamente obtendrás el valor con Seguros, tasa de efectivo anual, interés mensual y número de cuotas. También tienes la opción de simular tu crédito a partir de tus ingresos mensuales. Allí solo debes indicar tu fecha de nacimiento, ingresos y el tipo de crédito. En cualquiera de las opciones, podrás identificar hasta qué valor quieres financiar, con un plazo máximo de 30 años. Cabe destacar que los valores resultantes de la simulación son a título informativo y no comprometen al Fondo Nacional del Ahorro en el otorgamiento del crédito. Que si bien se aproxima a la realidad, pueden variar debido a que el cupo del crédito aprobado depende de los ingresos del afiliado. Ven y compara. En el Fondo Nacional del Ahorro encontrarás las mejores tasas para financiar tu vivienda.